Que ahora muchachos, el día de hoy voy a hacer algo diferente Si existe algo que se llama el Chimasutra Chapin Las cuales son poses para volar huevo muy muy de Guatemala Este video es traído a ustedes gracias al patrocino de Gangas Video Games Es una nueva tienda que se va a abrir pronto en Villanueva Entonces hay muchas que yo no conocía Y hay muchas que la gente que me sigue tampoco conoce Entonces me puse a imaginar como serían estas poses las cuales yo no se Y este es el resultado La primera persona me preguntó ¿Cómo son esas posiciones vos del zancudo en la pared y el sapito comiendo tierra? Para que me mandes dibujitos para mi marido Queremos probar algo nuevito ¿Hace gancho pues? Yo me imagino más o menos así La del zancudo en la pared Como pueden ver están contra la pared Y esta es la del sapito comiendo tierra Como pueden ver ahí está el sapito y ahí está la tierra Y aparte de comerse esa se come la tierra Dibuja aquel pues el salto del tepescuintle Para los que no sepan que es un tepescuintle es esto Es un tipo de rodeador que vive aquí en Centroamérica y en México Yo creo que la pose que más se asemejaría al salto del tepescuintle sería esta Aquí podemos ver al tepescuintle saltando y ahí está la mujer así como que bien Todo va a estar bien Sí Chimemos Ya que andas ilustrándonos como es el chompipito en bicicleta y el lagarto engreído Creo que fijo el chompipito en bicicleta va a ser así Pueden ver el chompipito y la bicicleta y ahí volando huevo Y el lagarto engreído sería este Pueden ver que es todo engreído ahí con sus lentes oscuros El salto de todo caquero Dibuja al motorista encunetado Puta esa no la había escuchado nunca pero imagino que ha de ser así Solo que ahora no es obligatorio tener los chalecos estos reflectivos Aunque tampoco es obligatorio andar en medio de los carriles puros mulas Dibuja la caja de aguas Yo siempre me imaginé a la caja de aguas así Feliz Ahí mientras le chupan el agua Cuando puedas ilustrarnos con la pose del heladero apuñalado por vida tuya Esa tampoco la había escuchado nunca pero si me la imagino así Miren al cerote ahí vendiendo sus helados hormos Y no le importa que se está muriendo ahí apuñalado Pero todavía tiene tiempo para chimar el caliente cerote Maestro y la pose que le dicen el cangrejito Pues si yo fuera cangrejo me imagino chimando de esta forma Ahí con las tenacitas y todo ahí volando huevo de heladito o algo así sería Ilustrarnos mostrando como es la pose del triquet Pues yo creo que la pose del triquet no es tanto una pose para chimar sino un utensilio que utilizas para levantarte tus nalgas cuando estén paches Así Y por último la clásica Tigrito en el precipicio Pues creo que esta sería la ilustración Ahí pueden ver a la persona gritando ahí Deja de chimarte a mi esposa En un precipicio Bueno espero que les haya gustado Si tienen alguna duda de alguna otra posición del Chimasutra Chapin Escríbanme por mis redes Síganme en Instagram Es imagen asado Suscríbanse al canal Y sigan siendo de huevos cerotes Cuídense mucho Y Oralex Gangas Video Games es una tienda de venta e intercambio de videojuegos Servicio técnico y reparación de consolas Búsquenlos en Facebook y en su página gangasvideogames.com para saber de sus promos Y de los nuevos estrenos de videojuegos También pronto van a abrir su nueva tienda en Villanueva La tienda de videojuegos más verga Saben que es peligroso en Villanueva y aún así van a abrir la tienda ¡Qué huebudos! ¡Suscríbete al canal!